Invitamos al próximo expositor Que es compañero De Gastón Así que Invitamos al doctor Gonzalo Pérez Paina Para que vaya abriendo su exposición Bienvenido Gonzalo Hola, ¿qué tal? Hola, buenas tardes Gonzalo nos escondrá Robot educativo de diseño abierto Edu Roma Él es docente investigador De la Facultad Regional Córdoba De la UTN Ingeniero en electrónica Y doctor en ingeniería Mención electrónica por la UTN Actualmente es profesor Aljunto de dedicación exclusiva En la cátedra informática 2 Y fundamentos de robótica móvil Del Departamento de Ingeniería Electrónica De la UTN Facultad Regional Córdoba Los temas de interés en investigación y desarrollo Son la robótica móvil Visión por computadora Y sistemas embebidos Así que cuando quieras Podés compartir la pantalla Y iniciar tu presentación Bueno, ahí comparto ¿Se me escucha bien? ¿Se ve todo? Sí, sí, se escucha bien La pantalla todavía no estamos viendo La presentación Ahora sí Ahí está Sí Bueno, entonces Comienzo con la presentación Gracias por la presentación El título de la charla Como bien decías recién Robo educativo Y diseño abierto De Roma Soy del grupo de investigación De Gastón Que es de la charla interior De acá de Córdoba Y profesor también De la materia informática Que es programación Y de robótica Este va a ser el contenido Más o menos De la presentación Al principio Con una motivación Del proyecto Sí Todos los desarrollos Que voy a contar acá De las diferentes versiones De los robóticos móviles Se han marcado En un proyecto De la UTN De los famosos PID De financiación De nuestra universidad Que estuvo vigente Durante el año 2018 Y 2019 Después del año pasado Reformulamos la segunda etapa Digamos Para terminar las cosas Que habían quedado pendientes Y hacer algunos avances nuevos Que comenzó este año Dirigido por Diego González Dondo Yo en este caso Ahora estoy como director Y anteriormente estaba como Ahora estoy como co-director Anteriormente De director del proyecto Entonces Todo va a estar marcado Dentro de eso En general Y cuando hable de proyectos Enfertil a ese PID O sea Al principio Acá voy a mencionar Las motivaciones De ese proyecto Que era construir Digamos Estos robots educativos Un estudio rápido Digamos Que en su momento También ten en cuenta Los años que han pasado De robots Que había Con fines didácticos Y sistemas embebidos También que acá Se ven dos fotos De los robots Que hemos desarrollado Con dos placas De control Digamos De parte del sistema embebido Que ya no las desarrollamos Sino que adoptamos Algunas Hardware libre Principalmente Entonces hicimos también Un relevamiento De las posibilidades Que había en ese sentido Después bueno El EduRoma Que es el nombre Que le hemos dado A toda esta familia De robots De madera Acá El robot educativo Surge del Roma Que ya Que recién Gastón Lo comentó Así que Los repaso rápido Sin mucho detalle Pero toma su nombre De ahí Después Más en detalle Las versiones Que hemos trabajado Algunas que ya están terminadas Otras que están Todavía por terminarse Y al final Las conclusiones Del proyecto Del PID Este La motivación Es Que la robótica Despierta gran entusiasmo Los estudiantes La idea es que estos robots Estén Sean herramientas didácticas Para el dictado de curso Entonces Obviamente Este entusiasmo Que despierta Hace que sea Una herramienta educativa De gran importancia Por otro lado La robótica Además Es multidisciplinaria Entonces uno puede Usar la misma herramienta Para Atacar Distintas disciplinas Que no quiera Transmitir conocimientos La robótica Abarca tópicos Que van desde La electrónica básica Inclusive En algún momento Habíamos pensado En desarrollar talleres Donde Donde sean El armado De alguna plaquetita De algún robot Es muy básico Electrónica Componentes básicos Hasta el montaje Y hasta sistemas Autónomos complejos Que son los que Bien mostramos En la presentación anterior Acá hay un Puesto esto En forma Esquemática Todas las disciplinas Que abarcan la La robótica Sistema mecánico Electrónico De control Computación En nuestro caso Digamos Nuestro Pilo Sistema De control Realmente Se estudia Dentro De la Ingeniería Electrónica Todas estas Son disciplinas De por sí Para nuestra Carrera Para nuestra Universidad Estas son Diferentes Especialidades De ingeniería Después El solapamiento De todas estas áreas También tiene nombres Y después Lo que integraría Todo De la robótica Abarca Todas esas disciplinas Digamos Que está ahí En el centro O sea Que para trabajar Bueno Desde el punto de vista Didáctico Uno puede Usar una herramienta Educativa Para cualquier disciplina De esta Y desde el punto de vista Más académico Científico Se necesita Tener un equipo Multidisciplinario Para atacar Todas estas Disciplinas Entonces Como objetivo Del PID Inicial Fue Diseñar Y construir Diferentes versiones De juego móvil De hardware Sobre abierto También esto Como código abierto Digamos Este concepto Que surge del software Y hoy en día También se explica Muchísimo hardware Adecuado para enseñarse En programación En ingeniería electrónica Utilizando técnicas De fabricación Actuales Y económicas Como corte enlace Impresión Con el propósito De usarlos En curso de programación En sistema embedido O sea Todo el diseño La finalidad Es que esté disponible Publicado En internet Lo queremos utilizar Como herramienta didáctica Para programación En ingeniería electrónica En nuestro departamento Y programar sistema embedido Por eso es que los robots Adoptan distintos sistemas embedidos Sobre el cual Nosotros diseñamos Contenidos de cursos O talleres Acá hay tres Versiones Modelos diferentes De robots El primero Es que el team Es educativo Tiene como fin El nivel inicial De educación El del medio Es de investigación Muy pequeñito Digamos Puede funcionar En un escritorio Es bastante Configurables Ambos son Públicos Abiertos De una universidad En Suiza Y el tercero Es Bueno El kit Este didáctico Que vende La empresa Comercial Esa La empresa Lego Que son La de los Ladrillitos Que uno puede armar Como distinta Configuración Del robot Tiene una computadora Central Que se programa Y tiene Tremendo desarrollo Hecho en lo que son Herramientas didácticas Con la programación Y etc Pero tiene obviamente La contra De los costos He escuchado Comentarios Así de primera mano Que Hay algunas instituciones Educativas Que Hacen la inversión De comprar Algunos de estos Y Pues termina Como Guardado bajo Siete llaves Por miedo Que se rompan Entonces la finalidad Nuestra Era hacer robots Educativos Didácticos Digamos Pero económicos Abajo Están Las distintas Plataformas De sistemas Enbebidos Que nosotros Adoptamos Para los robots Y como Estaba pensado Para enseñar Programar Sistema Enbebido Desde Nivel inicial Está avanzado Lo dividimos Como en tres grupos Nivel inicial Usaremos Plataforma Arduino Digamos Todos los ecosistemas De placas Que vienen Nivel intermedio Lo que es La educía Y a nivel Ya más Para hacer robots Con mayor prestación En mayor autonomía Esta computadora En una sola placa Como el ejemplo Más clásico Es la Hover Es complejida La que está Al medio Que es la educía Eso Le hago unos comentarios Para los que no Nos conozcan SIA es Computadora Industrial Abierta Argentina Fue un proyecto A nivel nacional En que participaron Muchas facultades De ingeniería Del país Financiado Por Nación Que tuvo como objetivo Desarrollar Lo que sería El equivalente A un PLC Computador industrial Sería Y se logró Se lograron Distintas versiones Con distintos Microcontroladores Están públicos En internet Hay unas páginas De todo esto SIA De toda la información Y después Como para que Esa herramienta Sea adoptada Digamos por la facultad Y los estudiantes Aprendan Sobre esa plataforma Que es abierta Ahora abierto El mismo equipo De trabajo Desarrolló La EDUCIA Digamos La educación educativa De la CIA Donde tiene Mucho menor costo Digamos De todo lo que Industria La parte industrial No la tiene Y en algún momento La gente del proyecto SIA También consiguió Financiamiento A nivel nacional Para Darles A todas las facultades Que tengan Ingeniería Electrónica Del país Un número Cierto número De estas placas Nuestra facultad También tenemos Así que también Lo consideramos Para una versión De trabajo Después fueron Como es abierto También mucha gente Que después A posterior de esto Colaboró con el proyecto Crearon diferentes versiones La que está ahí Más pequeñita Es la CIA 0 Al medio abajo Y hay otras Como la Picosía Y una CIA Con FPGA O una CIA De alto Vendimiento computacional Etcétera Entonces estos son Los tres niveles Que nosotros pretendemos Atacar Adoptando Estas plataformas De sistema Envermedido Para Estas placas De sistema Envermedido Para controlar Los robots Los distintos robots Que desarrollamos En el proyecto Y que continuamos Trabajando El robot Roma Que ya lo había mencionado Gastón Que fue donde Donde hemos hecho Nuestras primeras armas Y trabajamos muchos años En esto Bueno Roma es Robot Mood Arquitectura Abierta Básicamente Con el proyecto Este es Robótica Educativa Lo que intentamos hacer Es llevar Todo este conocimiento Del lado de la investigación Al grado Es el poder Que permite Todas esas horas De trabajo Y de estudio En su momento Lo aplicamos En todo este robot Tiene costos más elevados Entonces Era hacer Robóticos Más económicos Pero con exactamente Todos los mismos conocimientos Y poder Llevarlo al grado Que hace un par de años También lo logramos Proponiendo Una asignatura Electiva Que es Fundamento Robótica Móvil El departamento Electrónica Entonces Bueno Para la fabricación De los robots Educativos Estos didácticos Y también usamos Todo el conocimiento De Roma Este es un robot De tracción diferencial Tiene toda la electrónica De control La NS Gabinete Que se ve Negro abajo Controla los motores Realimenta Mediante los encoders Para controlar De forma precisa La velocidad Tiene un puerto De comunicación Para comunicarse Con una PC Que idea A bordo En un notebook En principio Y la parte De arriba Delantera La idea Es como En esta barra Perforada Poder montar Distintos Actuadores Como esta unidad Panantil Sensores Como cámaras Y otros tipos Sensores láser Etcétera Y todo eso Se conectaría A la computadora Sobre La que ejecutan Los algoritmos De En principio Esto Algoritmos De investigación Muchas de las Tesis De doctorado Que se han finalizado En los últimos años En el centro Se desarrollaron Los experimentos En esta foto Hay una Rapid repeat De nuestra computadora Pequeñita De bolsillo Que está ahí Entre esas dos placas De acrílico Entonces Toma alimentación De la misma batería Y permite Por wifi Conectar ese computador Ejecuta el programa Para hacer pruebas básicas Función Entonces En base a todo eso Todo ese conocimiento Desarrollamos Los robots Estos educativos Que también Son robots De tracción diferencial Que están fabricados Toda la parte mecánica Con MDF Con corte láser MDF Y algunas piezas En impresión 3D Por ejemplo Esta versión Que se ve acá En la foto Tienen las ruedas También hechas En impresión 3D Tienen un disco Ganurado También que sirve Como encoder óptico Un encoder Que se usa industrialmente Como casero Y en la foto A la izquierda Se ve Cómo se conecta Bueno Un Arduino Mega Para un curso De programación Digamos Iniciales Y la derecha La EDUCI En este momento Esto Lo hicimos Los primeros meses Ya del proyecto Porque ya venimos Trabajando con esta idea De hacer Robos pequeñitos Y de forma Que encastre Así las distintas partes Todo este trabajo En principio Lo hicieron becarios Alumnos De generaría electrónica Que trabajaban Como becarios Dentro del proyecto Entonces Teníamos algunos sensores Teníamos algunos monstores Y dijimos Bueno a ver Hagamos con todo Lo que tenemos Para tener una Plataforma De evaluación De punto de parte Y se obtuvo Esta que está acá Que en su momento Lo presentamos Tiene el sistema en baby Acá se ve Una foto De la parte interna Que tiene Dos motores de tracción Son motores Muy buenas prestaciones Marca INIX Son nacionales La batería del hipo En su momento Lo usábamos en drones Así que también Estuvimos prestadas Los drivers del motor La placa de condicionamiento De señales De los demás componentes Y la parte inferior Tiene Dos semiesferas Impresas Tres También Como para mantener El balance El roma Tiene una rueda Tipo Silla de escritorio Así sin tracción Un punto de apoyo Atrás Acá le pusimos Para simplificar Una semiesfera En PC3D Y tiene dos sensores Acá abajo También de detección De línea Para hacer el algoritmo Típico De seguimiento De línea En el piso En base a esta Primera versión Que tiene Muchas deficiencias Y ahora les puedo Mencionar algunas Lo que se puede evaluar Si fue Los sensores Que utilizamos Los actuadores Los módulos De electrónica Y principalmente También es muy importante La herramienta De diseño Y fabricación Usamos software libre Dado que La idea es que el proyecto También esté libre Bueno De hecho Nosotros hace varios años En el grupo de investigación Tenemos la filosofía De usar software libre Hace más de años Linux Etcétera FreeCAD Es la herramienta Que usamos Para el diseño mecánico Y KeyCAD Para el diseño electrónico Además se pueden integrar Y se puede Ensambrar todo En toda la mecánica Digamos Con estos ojos Y también nos permite Evaluar los costos Y procesos De costos De materiales Procesos de fabricación Etcétera Empleado Así que en base a eso Si seguimos En la misma línea Usando los mismos Materiales En su momento También se desarrolla Un programa Que nos voy a cargo De que participan En el proyecto Programa con interfaz gráfica El VAWA tiene comunicación Inalámbrica A una computadora De escritorio Este es un programa Ejecutándose En una computadora De escritorio Que parece Bueno El VAWA está Está armado Y sabe que todo funciona Se pueden ver Las mediciones Que obtienen Los sensores De distancia Contra sonido Los sensores De distancia Infra rojo La velocidad De la que funcionan Los motores Izquier o derecho Ahí con una Baja Que indica el porcentaje Que se afecta Por un signo Para indicar Que va en un sentido Un otro Los sensores De seguidor de línea Que estaba previsto Llevar cuatro Aunque tenían Montado Montado Dos Detección de línea Sería realmente El nombre Acá está Un proceso De montaje Entonces acá Ya se puede ver Alguna deficiencia Con Proligida de cables Que hay Todo el trabajo Que lleva armado Porque tiene Muchas piezas Muchas piezas De madera Acá Mucho cableado Obviamente Que pasó Por varias etapas Acá se ve Que la batería Está encima La placa También Después se puso Todo adentro Se me diseñó Eso En la segunda Interacción Acá hay Dos becarios Que trabajaron En su momento José Guiso Y Ignacio Torres Los menciono también Porque son quienes Tienen que llevar El crédito Acá está el montaje Una placa Arben Omega También se ve Que hubieron Cosas improvisadas Como El módulo De comunicación Alámbrica La llave corta Energía Que no se tuvieron En cuenta En el diseño Inicial Por ahí Los becarios En el afán De hacer cosas Y nosotros Dependiendo de la fecha Tenemos otro Obligación Y nos lo dirigimos Como debería Terminó siendo esto Pero se resultó Interesante la experiencia Otra contra Otra contra Que tiene es Cómo sobresalen Los sensores Acá Que si esto está En el piso Y si choca una pare Obviamente Lo primero que va a chocar Son los sensores De distancia Infrajojo Estos que están acá Que son bastante costosos En base a esta experiencia Hicimos la segunda versión Esto Ya Estuvo enfocado Directamente A la placa De Lucía Entonces ya ven Que es un formato Más cuadrado Adecuado para el tamaño De esta placa También acá hubieron Dos versiones De esta versión De Du Roma Ahora le decimos Du Roma con Lucía Porque hay más versiones Porque la primera versión También la hicimos En medios a la apurada Para dar un taller En el Simposo Argentino Sistema de Abido Que tuvimos Fuimos los organizadores En el 2018 En la región En la región De Córdoba Entonces tuvimos La oportunidad De dar un taller Con Lucía Y dijimos Bueno Armemos los robots Y los ponemos Después En el segundo año Del proyecto Hicimos la evolución Que realmente es esta La versión que está acá Y también Dime el taller En el SACER Como el robot Es muy similar Pero para barata costo También le quitamos Varios sensores Tiene un sensor De distancia Por el foco No más Todos los Por ultrasonido Perdón El foco no los tiene Y además Estuvo Hicimos un análisis Más detallado De Qué componente Le ponemos al robot Y cómo se conectaban Sus componentes Con la placa Con el sistema Embebido Como la finalidad Enseñar el programa Sistema embebido En este caso La Lucía Que tiene El controlador ARM Tratamos de abarcar La mayor parte De los periféricos De esta placa Entonces acá Hay un listado De las partes Que tiene el robot Le voy a ir mencionando También Qué periférico De mi controlador Se utiliza ahí Para enseñar Esa parte El programa Es Por ejemplo La bocina Que es un buzzer Que tiene la placa Interna del robot Lo manejamos Con una salida digital Los paragolpes Que están acá En la foto De abajo En la parte trasera Para detectar colisiones Si va a marcha De atrás De alguna pared Se vienen Tras digitales Los tacómetros Digamos que son Un buen coder Que tiene parte interna Se haría también Para hacer mediciones De tiempo Medición de ancho De pulso Poder hacer Un lazo De alimentación De controlar Los motores Hacer un cálculo De odometría Ya esto Que son Puedes De la Bótica Móvil Por eso Nos permite Hacer ese Sensor Sensor Distancia Por ultrasonido También se maneja Con entran Salidos Digitales Sensor Infrarojo Para la Tracción De líneas Que está En la parte Inferior En este caso Usamos Sensor Analógico Y hay Conversión Digital El microcontrolador Comunicación Alámbrica Por bluetooth El modulito Bluetooth Está acá abajo En la parte Trasera En el exterior Digamos Y además Tiene todo Un sistema De carga De batería Baterías De litio Estas que tienen Formato de pila 18650 Con el cargador Con micro USB Entonces Se puede usar Los cargadores Típicos De los celulares Después también Tiene el botón Encendido Apagado Encendido Que está Encendido Apagado Esta es la placa Educia Que lleva Este robot Lo que está Interesante De esta placa Es que ya Tiene alguna Interfaz Digamos Para el que Está probando Y que está Programando Y probando Si su programa Funciona Tiene unos LED Que puede señalizar Algunas cosas LED de color Rojo Marilio Verde Un semáforo Y un cuarto LED que es tricolor Y cuatro pulsadores También No, Entro en detalle Muy técnico De la placa Todo esto Está publicado En el proyecto SIA De la parte El robot Tampoco Entra en demasiados Detalles técnicos Sino más Ni descontar La experiencia En el desarrollo Tiene los conectores Micro USB Para conectarlo A la computadora Y grabarla Todo el diseño De este robot Está en GitHub En este enlace Que está acá El usuario El usuario De nuestro grupo De investigación Y el proyecto Repositorio De Roma Está Todo lo que es Lo diseño CAD 3D Todo lo que es El diseño CAD De electrónica De circuito electrónico Y placas De circuito impreso Y todo lo que es La parte de programación Que hay biblioteca de programación Aplicaciones de ejemplo De prueba De ejemplo Esto ahora Estamos revisando Toda esta documentación En la versión Del proyecto Del PID Que continúa Revisando todo esto Viendo que efectivamente Este es todo Para que Algún tercero Lo pueda fabricar Así que sería Buena alguna vez Enterarse de eso Acá hay una Captura pantalla De un ensamble Que está hecho Con herramienta FICAT Herramienta libre Para el diseño Tridimensional Donde Se ve que también Están los modelos Tridimensionales De la EDUC De la placa Que desarrollamos Nosotros Que está dentro del robot Y todo se puede Como Se puede Exportar ese modelo Desde el software De diseño De placa Y importarlo En el ensamble Tridimensional Para ver que todo Encaje Entonces Este es el robot Ya si tuvo Bastante más trabajo De diseño Antes de Ponerse a fabricar Y todo Obviamente En base En la experiencia De la anterior Todos los otros Componentes Que por ahí Se ven Coloreados Las ruedas Las llaves De corta Esos Se descargan De internet Los modelos Tridimensionales Acá se ve La parte interna Como están Las baterías Las La placa De acondicionamiento Como el sensor De ultrasonido Encastra directamente La placa O digamos Cableado Simplifical armado Los sensores Que hacen como De tacómetro O en con ópticos Están en la placa Y en la separación Adecuada Para que el disco Manurado este Encaje justo Y en todos los conectores Para los motores Para el móvil Que está atrás Para los switch O las llaves Electrónicas Estas que hacen De paragolpes El LED indicador De alimentación Todo sale de la placa Así y todo No tienen muchos componentes El cable de interno Es importante Y después Hay dos tiras De conexiones Adele En la placa Ambos costados De la parte delantera Que son los cables Que salen Y se conectan A la deducía Que está Encino Acá está la versión Armada A la izquierda Están con los cables Que se conectan A la deducía Acá se ve Como descastran Todas las partes Y algo que también Tuvimos que resolver De alguna forma Esto obviamente Es un balance Entre tiempo Y complejidad En desarrollo Es decir El tema De la pila Del cargador De la protección De la batería Y carga Que lo resolvimos Con componentes De cargados Inalámbricos De celulares Y a la derecha Se ve la parte inferior También tiene Una semisfera De apoyo Impresa en 3D Una abertura Para donde asoman Los sensores Que hacen la detección De la línea En el piso Están en la placa Digamos En el lado Del otro lado Donde están La mayoría De los componentes La placa Esta es bastante simple En lo que es electrónica La idea también Fue hacerla todo Digamos No muy Miniaturizado Para que se pueda Como decía al principio Que se pueda aplicar Inclusiva taller De armado De electrónica Junto a componentes Que se manipulan fácil Está también Todo el diseño De internet Bueno esto Les mencioné Acá está el bus Al que no lo decía Antes Tenemos la parte Del driver De los motores El acondicionamiento El acondicionamiento Para los bancos Ópticos Donde se enchufa El sonar Donde van los cables Para la Deducida Donde se conecta La energía De la espigula Donde van Los paragolpes El módulo De comunicación De comunicación Inalámbica Bluetooth Etcétera Acá está el proceso De armado En su momento Ya para el primer Talle que hicimos Cuando todavía No tenemos Algunas cosas Fue sueltas Del diseño Por ejemplo La energía Entonces Optamos ahí Por usar Tiras alcalinas Cuatro Que no tuvieron Resultado Pero estarán A días Antes de que fuera El evento Del SASE Entonces Pero la estructura De todo el formato Final Desde ese diseño Ya lo respetó Hasta el final Se hizo una Segunda iteración A la parte energética Y a la placa De acondicionamiento Acá otro becario Que fue quien Desarrolló Diseño La primera Placa de circuito Impreso Que en su momento También Por el apuro Decidimos hacer Montaje Superficial Y yo no le pude Ayudar a montar Porque ya No pudo soldar Esas cosas Así que tuvo que Hacerlo Facundo Navajo Becario Del proyecto En el primer año Acá están las placas Ya montadas Esta no es la que vimos Recién en la filmina Anterior Porque fue ahora La primera versión La que describe En más detalles Es lo último Lo que está publicado En el GitHub En el repositorio público Acá están ya Los 10 robots Armados En todas las Las partes Los motores puestos Los switches De los paragolpes El módulo Bluetooth Y acá Otra Después de armar esto Inclusive Nos dimos cuenta Así como Habíamos visto Mucha deficiencia En la primera Versión Del robot Esa que tenía Con muchas partes Es mecánica En este También nos dimos cuenta El cableado Esto si uno Lo lleva al aula En un curso Los alumnos Generalmente Arman grupos Porque son No son tantos robots Para usarlos individualmente Si lo manipulan Le ponen mal el dedo Le encajan Enganchan un cablecito Se desenchufa Y trae problema Demora Si por casualidad Lo enchufan a otro lado Pueden quemar Entonces Es bastante prólijo En la segunda Interacción Como vimos En las fotos Que había antes Salen Mucho más prólijo Y también Resolvimos ese tema Pero el primero Para el primer Taller Que dimos En el SASE Sirvió Acá hay fotos De ese taller También Que fue bastante Exitoso En cuanto a la convocatoria De hecho Todo el evento Fue bastante exitoso El SASE 2018 En Córdoba Acá está la foto De un taller Que hubo tres días Y que está arriba A la foto A la izquierda De Pullover Gris Otro profe Que nos ayudó Con la parte Más académica Del contenido El curso Profesor De la Universidad De La Pampa Es becario nuestro Del CEPLEI También Estudió en Córdoba Y se fue En la que volvió A La Pampa Y en la otra foto Los alumnos Manipulando robots Programando Abajo Haciendo las pruebas Sobre el señor de línea Que es uno De los últimos prácticos Y la foto De abajo A la derecha La foto Final del evento De esa foto También a la izquierda Acordillado de blanco Está otro becario Pablo Pítero En su momento Aluno Se recibió hace pocas semanas También trabajó mucho En la parte De programación De la educía Y colaboró Con el dictado Del curso Del taller Estas fotos Son de la Otra iteración Donde están Los becarios Armando Las placas Esta última Que es la que Describí anteriormente Facundo Navarro Matías Buca Está armando acá Todo lo que son Las baterías O sea que La segunda vez Que dimos Ese taller En el SASE Hubo que Recondicionar esto Se les armaron Luego Cambiarle Lo que hacía falta Y ya quedó La versión Que hoy Consideramos final Entonces están Todo lo que son Las partes De las baterías De cargadores Y la placa De acondicionamiento Nueva Con el cableo Más prolijo Y más fácil De montar Y Paticio Reusmerlo Ahí también Armando Las placas Becarios Del SASE Hasta el día De hoy Obviamente Había que armar Diez de esta Había que testearlas Entonces marcar ahí Todas las pruebas Que se hacían Una vez que se montaban Después hacer Todo el ensamble Sobre el robot Una vez que se ha armado Robot por robot Para después Embalarlo Al SASE Entonces poníamos Ahí un papelito Para decir Bueno Del lado de las personas Que hacían software Lo conectaban a computadora Testeaban todo lo que había Que testear Y marcaban En un checklist Ahí a ver Que estaba listo Y que no Y lo que fallaba Volvió al equipo De hardware Esto es Una mini experiencia De introducción en serie En el ámbito Universitario Acá están los 10 robots Creo que hay algunos más Algunos Que fueron prototipos Taxi en la placa De lo que llevamos Al SASE 2019 Rosario Y a la derecha Se ven los Quienes tomaron El taller En su momento Profesores y alumnos Después En ese mismo Durante Todo año Que se desarrolló El proyecto Hubieron muchas ideas De hacer distintas variantes Nos enfocamos En algunas Pero siempre Surgían cosas nuevas En una versión Más pequeña En otra versión Más dedicada A ruina Etcétera Y en algún momento También Se tomó La idea De hacer Un poco más Preciso En los movimientos Con motores De mayor prestaciones Que son los que tenía El primer robot Que mostré Motores Y quedó Este robot Así más circular Que es un poco Más costoso Principalmente Por los motores Ahora nosotros En esta foto Le pusimos Una marca visual Que esto La idea Es hacer Prácticas En lo que sea Visión por computadoras Que también Hay una lectiva En ingeniería electrónica Que le da Gastón Araguas Entonces la idea En algún momento Lo charlamos ahí Todavía no se llegó a cabo Pero poder usar Estos robots Obviamente No van a poder Construir 10 de estos Pero por ahí 3 o 4 Y hacer como un lazo De realimentación Algo visual Digamos Con una webcam Firmar Firmar el robot En el piso Este robot Tiene comunicación En la bluetooth También a la computadora La computadora Detectaría De forma continuada La pose del robot En el piso La posición La orientación Y lo podría controlar Así como Un sistema De cómputo externo Entonces este robot Es muy sencillo Tiene Un sensor de distancia Por ultrasonido Adelante y atrás Los dos motores De tracción Comunicación inalámbrica Y en la placa Interna Tiene un módulo bluetooth Un Arduino Nano Y nada más Si esta la idea No es programa Un Arduino Nano Para un taller Sino que Este programa Se puede comandar En forma inalámbrica Y usarlo en otras áreas De la robótica Como visión por computador Después En esta También hubo Ya Ahora Para pasarnos A la tercer nivel Digamos Arduino Y Lucía Ya lo tenemos cubierto Para pasarnos Al tercer nivel De aplicar Este robot didáctico A Curso de programación El sistema Debido Era utilizar Una computadora Rapid repeat Que se ve acá El modelo 3 Y para eso También en el último Año del proyecto Uno de los becarios Becarios graduados Ya De los becarios Viní Digamos que Financian Nuestros PID Diseñó esta placa Que se ve a la derecha Al finalizar el proyecto Solamente teníamos El diseño Digamos que es un render Que es un HAT Como se conoce En general Las placas Que van encima De la rapid repeat O sea que esta placa Enchufa acá arriba Tiene un microcontrolador Que es un Arduino El Atmega 328 El equivalente A un Arduino Nano Entonces la idea es Tener todo En electrónica De control Como de bajo nivel Para programar Directamente ahí Algo Algo Un sistema De bajo nivel Y esta placa Se conecta con la computadora Ya Entonces acá tenemos Una electrónica De control De alto nivel Entonces al final Todo lo que sería Relación hardware Y software Visto así como En capas De lo que es bajo nivel De controlador PC Comunicación entre ambas La PC puede tener Una cámara Etcétera Nos va a permitir Armar un robot Similar a este De baja De pequeño tamaño Más económico Que es idéntico En cuanto a hardware Y software Al ROM Con menos Prestaciones Pero mucho más económico Pero en lo que sería Hardware software Sería equivalente Así que podemos Explicar Todos los niveles Toda la programación Y los algoritmos Que hemos usado En el ROM En estos Jogos pequeños Como les comentaba Antes esta placa Al finalizar El PID Terminamos solamente Con el diseño Del PCB Y el año pasado Otro becario De Patricio Que también estaba En la foto anterior Se había sido Le salió Digamos Quedó Una beca De esta De nación De nación Así que todo un año Trabajando Entre otras cosas Digamos Con este hardware Entonces ahí Se compran los componentes Se revisó El diseño Del esquemático Las especificaciones Del diseño Se revisó El diseño De la plaqueta Se mandó A fabricar La plaqueta Se hizo El listado De componentes Se mandó Una compra Para armar Tres Y lograron Armar Y probar Estas placas Y ahora Queda Hacer la integración Y ya Montarla Sobre otro Robot Entonces este año Ya en base Al PID De nuevo Tenemos ya Becario Trabajando En No rediseñar Pero si no Pasar limpio El diseño De este robot Que en su momento Se hizo Medio como Bajador Mejora Todo el diseño De la electrónica Ahí Que tiene interna Y puede hacer Otra versión Donde puede llevar Una hardware Encima A bordo De este Arriba Digamos Con el hat Y entonces Se comunica Electrónica De abajo Habrá que ver Si hay que adaptar Algo ahí Entonces ya Para tener Un robot De mayor prestación En lo que es HADWAR Y por lo tanto Nos da más posibilidad De enseñar En lo que es SOBAR Entonces Este Abarcaría El último Escalón Que nosotros Pretendemos Cubrir Digamos La Arduino Educida Y la vida Entonces En este Estamos trabajando Trabajando En el Eduroma Con Educida Terminando Documentar Y en este Que se haría Ya Un Eduroma Con Fabio Repi Por último Para terminar Con las conclusiones Se desarrollaron Diferentes Plataformas Estas son Las conclusiones Del PID Que duró Dos años Se desarrollaron Diferentes Versiones De plataformas Robóticas Con fines Didácticos Con Arduino De hecho En Eduroma Con Educida Tenemos Algunos Están adaptados Se saca La placa Educida Se pone Arduino Con Educida Que es el que está Más terminado Todavía Que está En público En GitHub Y con Fabio Repi En el que estamos Terminando de trabajar En el proyecto Actual En segunda Fase El diseño El diseño Completo De la versión Eduroma Con Educida Se encuentra Públicamente Disponible Lo pueden Revisar Ahí Buscar En internet Se dispone De 10 Unidades Completamente Funcionales De Eduroma Con Educida Pensábamos Utilizarlos Ya En la Asignatura De la Activa Que comenzó El año Pasado Obviamente La pandemia Los robots Estaban en la Facultad Así que Todavía Esta experiencia No la pudimos Hacer Están ahí Los robots Ojalá Que el año Que viene Si podamos Todo el desarrollo Se llevó a cabo Utilizando herramientas De software libre Estas herramientas De CAD Presentan una madurez Suficiente Para proyectos De esta complejidad O similares Se pueden Combinar A dos herramientas Un ensamble Completo Mecánico Con electrónica Son herramientas Que inclusive Se utilizan mucho En lo que es Impresión 3D Tanto para La parte mecánica Como para La parte electrónica O sea Que están Bastante maduras Nosotros Lo pudimos Comprobar Con este Con este proyecto Se llevaron a cabo También algunas experiencias Desde el punto de vista De la didáctica Que tiene esta herramienta Que es el fin último Aunque a nosotros Nos interesa más La parte de ingeniería Y el desarrollo El profesor Martín Madovino De La Pampa Entiende más esto Así que nos ayudó Con esta parte Pero queda Casi obviamente Seguido Seguir utilizándolo Y tener una Realimentación De parte De los alumnos Que son quienes Van a usar Un poco más objetiva La experiencia Que podemos hacer Son los dos talleres Del SAS Como les decía No lo pudimos usar En el grado En nuestro departamento Todavía Por la pandemia Esa es toda La presentación Gracias por el tiempo Si quieren hacer preguntas Acá está Mi mail Está en la página Del CETI Player Pueden buscar Información también Y si no Me invito Aprender todo el diseño Gracias Nuevamente Muchas gracias Muchas gracias Gonzalo Por tu excelente presentación Felicitaciones Por tanto trabajo Muchas gracias Por haberte tomado El tiempo De exponernos Para nosotros La pregunta Que tengo Es por ejemplo Ustedes Hacen Todo Desde el diseño Hasta la compra De los materiales Hasta El armado Es decir Es todo Completo Completo Si esa Digamos Por fascinación Digamos Casi te diría De la robótica De que empezamos A hacer trauma Incluso a veces Que nos metemos En cuestiones mecánicas Que no es Claro Por eso Como se ve acá La mecánica La tratamos de llevar Al mínimo Son muy simples Claro Por eso Involucran Otras áreas También Que no Que no es Electrónica Por eso veo Y por eso Les pregunté Si Si exactamente Y si por ejemplo Viene alguien Y les dice Que necesitan 50 unidades Ustedes Saben hacerla O la pueden hacer O como Manejarían Esa Situación Tenemos todo Está disponible El internet Les podría ofrecar Quien quiera Esta segunda unidad Y de parte nuestra Si fuera algún Algún convenio Que habría que hacer En principio Crearía con una institución Educativa Digamos Y No tendríamos problemas Obviamente Que Digamos La parte mecánica Se manda a hacer Se corta No hay problema La parte electrónica También Porque el diseño Ya está listo O sea Hay que Enviar los planos Para que se Desargue la placa Incluso Pueda hacer montaje También Tercerizar No hay problema En hacer cantidad Con esto Porque está Finalizado El diseño Por lo menos En esta etapa Te digo que no quede Mejora para hacer Pero está Usable Digamos Y los sensores ¿Y los sensores Ya vienen armados Para una determinada Actividad O O Estas placas Esas placas Las placas Que están arriba Esta Sobre la cual Nosotros Este robot Enseñamos Enseñamos Pero no Esa placa Que está encima Tiene un controlador Grande Ahí se ve Esas también Están Esas del proyecto SIA Que comentaba antes Están disponibles Para fabricar Inclusive Se comercializa También se encuentra En el mercado libre Hoy en día Ya no son Tan económicos Como en sus inicios Pero hay También Bueno Tenemos una idea Por ahí De migrar eso Pero por ahora Está La otra placa Que ha decido También Tercerizar Que es la que Diseñamos nosotros La que está Dentro Después Lo que preguntaba Por parte De los sensores Bueno Lidex El robot Así como está No tiene Programa No tiene nada Y es que En los talleros En los cursos Se va construyendo De a poquito Enseñando Programar La placa Que está encima Y Cómo se maneja Un sensor Sobre distancia Ultrasonido Los sensores Que tiene abajo Para detectar Si está Sobre una superficie Negro o blanca Después hay que aplicar Un algoritmo Para que pueda Seguir encima De una línea O sea Ahí está toda la parte Que lo que nos La finalidad propia Del robot Que nos sirva Como herramienta Didáctica Para cursos De programación Por eso Es que Nos pusimos En la tarea Digamos Obviamente Todo financiado Por el proyecto De fabricar 10 Así Bueno Esto La herramienta Ya la tenés Lista Ahora Vamos a programar Y es divertido Digamos Yo lo hemos visto Que a los alumnos Entusiasmo más Programar esto Que se mueve Que está en el piso Hay que por ahí Tiene un comportamiento Raro Y hace cualquier cosa Es divertido Programar una compu Programar Cosa más sencilla La robótica La robótica Tiene ese Entusiasmo Estudiantes Lo hemos visto Acá Habían hecho Algunas Competencias robóticas Hicieron aquí En nuestra facultad Y la verdad Que atrae Mucha gente Y Fascinados Quedan todos Los alumnos Sí 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 Tal cual Bueno Muchísimas gracias Gonzalo No Por favor Gracias por la invitación Bueno Muchas gracias A vos Y a todo tu equipo Excelente trabajo Muchas gracias Gracias Quedamos